Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Oblong Books, la tienda de libros en su comunidad, con una gran selección de títulos de verano y libros en español para adultos, niños y niñas. Disponible en Millerton y Rheinbeck y también en línea yendo a oblongbox.com. Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org-careers. Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarás. Muy buenos días tengan todos mis amigas. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y les digo, no se olviden que Omicron, la variante contagiosa del coronavirus, sigue entre nosotros y se sigue transformando y mutando. Por suerte, parece que no es letal, como la primer variante de coronavirus. Claro, si están un poquito inmunocomprometidos, tal vez sea más probable que les vaya peor. Pero parece que es contagioso, súper contagioso. Y claro, nos dejan cama unos días. Así que traten de evitar contagiarse. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en lugares cerrados usen mascarilla. Es así. Así es la vida. Me descansan bien, me toman muchas vitaminas y espero que les vaya lindo. Y por supuesto, se vacunan. Si no se han vacunado, se dan el booster. Este fin de semana les dimos el refuerzo, la dosis de refuerzo a mis niñes. Y bueno, yo no califico para la cuarta dosis. Hicimos hasta el tercer refuerzo. Pero si califican para la cuarta dosis mayores de 50 años, califican para la cuarta dosis de la vacuna contra COVID. Así que ya pueden ir a dársela. Es gratis. La página del condado tiene muy buenos recursos. Pueden ir a hacer la cita o simplemente pasarse y los vacunan. Chiques, por favor, que protéjanse porque sigue esta historia. No, padre, sigue, sigue. Es diferente que el principio, pero ahí está. Y ya sabemos cómo cuidarnos. Antes no sabíamos qué hacer. Ahora sí sabemos. Tenemos bien claro lo que hay que hacer. Así que hay que hacerlo. Bueno, les cuento ahora sí. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Negocios y Bienestar. El viernes se anunció una nueva política de derechos para los trabajadores. Esto lo anunció el secretario del Trabajo de los Estados Unidos, Marty Walsh. Y vamos a tener una mesa redonda aquí en este programa en unos minutitos con trabajadores inmigrantes y organizadores para conocer su reacción sobre esta ley, sobre esta política de derechos de trabajadores. Van a estar conmigo Juan II y Chanet Hernández de la Organización Obreros Unidos de Yonkers. Va a estar Katia Valderrama de Community Resource Center. Y también Nadia Marín es la codirectora de la Red Nacional de Jornaleros. Así que pensamos hacer una muy buena conversación en unos minutitos nada más. Además, vamos a conocer a Antonio Espejo, quien le prestó su voz a la versión en español del poema Invictus de Nelson Mandela y cuya grabación le mereció un premio. Así que vamos a conocerlo a Antonio también. Más adelante, amigas, se viene con todo el programa de hoy. Quédense ahí. Vamos a muy breve pausa con anuncios de la comunidad. Y les presento a mis primeros invitados. Habrá elecciones especiales el 23 de agosto. Desde que Antonio Delgado se convirtió en nuestro vicegobernador, hay una vacante en el Distrito Congresional número 19, que incluye al actualmente Condado de Alster. La Junta Electoral del Condado de Alster quiere que sepa que todos los votantes del condado están calificados para votar en las elecciones especiales que se llevarán a cabo el 23 de agosto. Además, cada demócrata está calificada para votar el 23 de agosto por su representante para los nuevos distritos 18 y 19 del Congreso. Esta primaria decidirá el candidato demócrata para las elecciones generales de noviembre. Además, todos los republicanos del Distrito Senatorial 51 están calificados para votar el 23 de agosto por su representante principal en el nuevo distrito. Esta primaria decidirá el candidato republicano para las elecciones generales de noviembre. La votación anticipada es del 13 al 21 de agosto. Visite voteulster.com para más información. El Kingston Farmers Market estará todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Uptown Kingston, justo en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado con entradas por la calle de John y Wall Street. Hay más de 60 granjeros y vendedores locales con frutas, verduras, quesos, carnes, productos de bienestar a base de hierbas y alimentos listos para comer en el espacio al aire libre, seguro y divertido. Hay música en vivo todas las semanas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y tienen un programa Pop Box para niños. El mercado acepta Snap y ofrece Double Up y Fresh Connect. Pasa por la caseta de información del mercado para hablar y obtener dólares solidarios. Este es el Kingston Farmers Market en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado en Uptown Kingston, los sábados de 9 a 2 de la tarde, llueve o truene. Obtén más información sobre eventos y programas en el Kingston Farmers Market.org o en Facebook e Instagram. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario tengo, digamos que una mesa redonda con varias personas muy importantes en la red, en la ayuda para inmigrantes, en la organización para inmigrantes. Y es que el viernes nos enteramos que hubo un anuncio del ministro del Trabajo de los Estados Unidos, Marty Walsh, es una nueva política para derechos de los trabajadores. Y queremos saber qué piensan las personas que se van a ver afectadas por esta legislación. No es una legislación, es una política que se puede cambiar o no. Pero bueno, queremos saber primero de qué se trata y también qué piensan, si esto va a ser útil o no. Vamos a estar hablando en un minutito con Juan II. También estemos aquí a Chanet Hernández, de Obreros Unidos de Yonkers. Hola, Chanet. Buenos días, Mariel, buenos días. Buenos días. Bueno, Juan II todavía no se nos une, ¿verdad? Está tratando de entrar. Está tratando de entrar Juan II. Ok, vamos a intentar. Ok, también está Katia Valderrama, de Community Resource Center. Buenos días, Katia. Buenos días, Mariel, ¿cómo estás? Muy bien. Y también Nadia Marín, copresidente de la Red Nacional de Jornaleros. Buenos días, Nadia. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, bueno, gracias por unirse aquí. Quería que si alguien me puede explicar un poco de qué se trata de esta nueva política de derechos de los trabajadores que anunció el secretario de Trabajo de los Estados Unidos, Marty Walsh, este viernes. Yo podría comenzar con esa parte. Claro que sí. La nueva política que usted mencionó es que anunciaron de que a los trabajadores que tienen una queja laboral, que tienen un problema laboral, ponen la denuncia con el Departamento de Labor, van a poder hacer una petición o van a poder pedirle al Departamento de Labor una carta de apoyo. Y con esa carta de apoyo van a poder pedirle al Departamento de Seguridad Nacional, la Homeland Security, una acción diferida o algún tipo de protección migratoria. Entonces, esto es algo muy importante porque están reconociendo realmente por primera vez que el Departamento de Labor tiene la capacidad, tiene la posibilidad y la administración para proteger a los trabajadores de las represalias y amenazas que usan los patrones para asegurar que los trabajadores no denuncien cuando sus derechos están siendo violados. Y es la primera vez que la administración reconoce que sí tienen este poder, que pueden hacer algo y que es necesario para enfrentar todo el abuso que está ocurriendo. ¿Es como un tipo de DACA para trabajadores esto que estás diciendo? Se podría decir similar a algún DACA para trabajadores abusados, ¿verdad? Específicamente si hubo un abuso laboral y es algo que se denuncia porque eso es una parte muy importante. Bueno, cuando hablamos de abusos, ¿a qué nos referimos, Janet? Yo sé que tú tienes algunas, desafortunadamente, algunas ideas a qué nos referimos. Bueno, buenos días a todos. De verdad, gracias por este espacio, Mariel. Realmente, cuando se habla de abusos, no se habla solamente de abusos verbales, sino abusos físicos. Hemos tenido casos en Obreros Unidos de abusos físicos en los lugares de trabajo, abuso psicológico, explotación en los lugares de trabajo. Cuando muchos trabajadores trabajan horas extras y no son reconocidos, podríamos decir que es un abuso laboral. También cuando un trabajador pide protección, equipo de protección personal, eso también es un abuso y el empleador no le da ningún equipo de protección personal. Entonces, estamos hablando de una variedad de abusos en los lugares de trabajo y estos casos los vemos a diario. En los centros de trabajadores, todos los miembros que pertenecemos a la Red Nacional de Jornaleros, es el pan de cada día, de que vemos estos abusos y que realmente muchas veces nos sentimos frustrados al no poder tener una ley, tener una política que realmente ayude al trabajador a que pueda denunciar. Y esto es una gran puerta. De verdad, agradecemos mucho el esfuerzo de la Red Nacional de Jornaleros y de todas las organizaciones, de todos los centros en que han logrado levantar esa voz. Bueno, parece que es bastante buena noticia. Tenemos aquí también Juan II, también de Obreros Unidos de Yonkers. Buenos días, Juan. Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría que nos cuentes tu propio caso, quién es Juan y cómo te ha afectado y cómo te afectará tal vez positivamente esta nueva política. Bueno, mi nombre es Juan, vivo aquí en la ciudad de Yonkers y estoy aquí con ustedes para también dar un aviso que también he sido víctima de un robo de salario por parte de una persona que trabajaba conmigo en construcción y yo conocí a esa persona por medio de internet y yo le pedí trabajo y él me dijo que sí, podíamos trabajar. Él no tiene gente trabajando con él, creo que parece que nadie le quiere ayudar. O sea, yo es lo que me di cuenta. Entonces, pues, él me dijo que sí me iba a dar trabajo y ya me fui un, ya tiene un mes, un mes y medio. Yo me fui a trabajar con él la primera semana, pues, estuvimos empezando a trabajar bien, todo, todo bien. Pero, pues, el día lunes empezamos bien, el martes también, pero, y él ya quería terminar el día miércoles. Estábamos haciendo un piso en un apartamento grande. Está grande el apartamento y para terminarlo así muy pronto, pues, a mí se me hacía imposible. Entonces, yo le dije que él quería terminar el día miércoles y le dije, pues, no podemos terminar hoy porque, pues, el trabajo que estamos haciendo, la verdad, está mal. Yo, la verdad, de la experiencia que he tenido en este trabajo, lo que estamos haciendo, no está bien. Entonces, él me dijo, pues, no pasa nada, Juan. Le decía, vamos a hacerlo. Le decía, vale, el dueño igual no me está pagando mucho. Me dijo, termina, no, yo tengo cosas que hacer. Le digo, pues, está bien, yo lo puedo terminar, pero si llega a haber problemas con el dueño, la verdad, no quiero que te vengas conmigo o que me andes diciendo cosas que uno no sabe trabajar. Y me dijo, no, está bien, no te preocupes, no pasa nada. Yo terminé el trabajo. Al día siguiente, el dueño de la propiedad vio el trabajo y, pues, la verdad, no le gustó nada. Dijo que ese trabajo no estaba bien y ahí empezó a dar palabras con mi patrón, se podría decir. Pues, entonces, mi patrón me preguntó que cómo podíamos hacer para arreglar el trabajo, ¿no? Me dijo, pues, él me dijo, pues, yo he visto que sabes, ¿cómo lo puedes arreglar? O sea, entonces, pues, yo ya le dije que la única solución de arreglarlo era volver a repetir todo el trabajo otra vez desde un inicio. Wow. Y me dijo, que estaba bien, que lo íbamos a repetir, pero usted me dejó trabajando solo, así, sin ayudante y, pues, ya trabajé lo que fue el sábado solo. Un día sábado trabajé solo para empezar la siguiente semana, lunes, solo el martes y el miércoles. Él quería que yo terminara el miércoles, pero cuando el dueño vio mi trabajo el martes, el dueño estaba contento. Dijo, no, pues, la verdad, sí está bien tu trabajo. Dijo, yo sé que te vas a demorar más porque, pues, no es fácil como lo estaba haciendo tu patrón. Y ya, pues, el dueño estuvo contento. Entonces, el día miércoles, como él me pedía fotos del trabajo, de lo que iba haciendo. Y, pues, como estaba trabajando solo, a veces ni tiempo tenía de tomar fotos. Y ya el día miércoles, él se molestó conmigo cuando me dijo que si había terminado mi trabajo. Y le dije, no, tal vez iba a terminar el jueves a mediodía. Entonces, él me dijo, pues, ¿qué te pasa? Dice, ¿por qué no terminaste si yo estoy perdiendo dinero contigo? Dice, la verdad, tú me estás robando, tú me estás robando dinero. Dice, eso debería de estar ya. Y yo le dije, pues, ¿cómo voy a terminar si estoy solo? Nadie me está ayudando. Nadie me está ayudando, estoy trabajando solo. Y entonces, él me empezó así a responder ya con insultos así sobre mensajes. Me empezó a insultar, me dijo que, pues, yo era un bueno para nada, que era un bratero, que le estaba robando su dinero. Y yo ya no le pude contestar así. Yo ya no le quise responder, pero él me siguió mandando mensajes. Yo tengo los mensajes de prueba hasta aquí en mi teléfono. Él me siguió insultando, me empezó a amenazar también. Y pues, yo lo único que le respondí, le dije, pues, la verdad, si no estás a gusto con mi trabajo, yo voy a ir por mi herramienta mañana temprano. Y ya él me respondió, no, hijo de no sé qué, que ahí no vas a llegar con la propiedad, tú ya no puedes llegar, nadie quiere ver tu cara. Y si quieres tu herramienta, me vas a tener que regresar mi dinero que pagué la semana. A pesar de que, pues, no fue mi culpa, ¿no? La primera semana sí me pagó, pero ya después, los otros días, que son cuatro días, tres días, ya no me quiso pagar. Como le digo, ya de ahí me empezó así a insultar más, más feo. Bueno, ya me empezó a amenazar. Y pues, entonces, pues, yo ya no le contesté como, la verdad, pues, la persona es moreno, es un moreno y yo ya no le quise contestar porque, pues, igual también no quiero que me tomen así, como, me describan como racista o eso. Y pues, ya ya no le contesté, entonces, lo que, pues, ya a lo mejor lo que hice, yo ya lo quería dejar así, pero ya me recomendaron con Janet. Y ya Janet es la que me ha estado ayudando con, no, Daniela es la que me ha estado ayudando, y yo creo que a Daniela también la, creo que a Daniela quiso quedar bien con el, con el señor, para que me pagara así, sin llegar a problemas más avanzados. Entonces, el señor también lo ofendió a Daniela. ¿Le devolieron las herramientas también, Juan? ¿Le devolieron las herramientas al fin? Mmm, las herramientas yo las recupero por medio del dueño. Ok. El dueño, por la verdad, está contento conmigo, con mi trabajo. Entonces, el último día, él, ¿cómo se llama? El último día, él me pidió mi número, porque como ahí cuando entraba, para entrar, él tenía que abrir la puerta, él tenía que la cerrar. Entonces, el último día me pidió mi número para que yo le llamara antes de que saliera. Y, pues ya, él me mandó un mensaje al fin de semana, me dijo que por qué no había ido, y pues ya le conté. No, no, pues es que la verdad no me quiero parar, y no sé qué me dice. No, pues la verdad es que él está mal, dice, porque pues tú estás trabajando solo, y no sé por qué no le quiero parar, tampoco no me vino a terminar el trabajo, y aquí están las herramientas de él también, y me dijo, yo le dije que se me volvía a regresar mi herramienta a él, y me dijo que sí, que estaba bien. Y, pues ya, de ahí ya se quedó todo, y entonces ya decidí hacer todo el movimiento con Janet, y es la que me está ayudando ahora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, esto pasó el año, ¿cuándo pasó? Se me fue la fecha. El mes pasado. Hace un mes, y bueno, ya un mes después se está resolviendo. Y esta nueva política, ¿cómo le beneficiaría a Nadia? ¿Podrías contarnos? En el caso de Juan, por ejemplo. La idea, sí, un ejemplo, ¿verdad? Y cada persona tendría que consultar también con un abogado de inmigración, ¿verdad? Porque depende de su situación migratoria, si es algo que se podría aplicar en su situación o no. Entonces, yo no le quiero aconsejar a él, obviamente, sin que pueda consultar con un abogado. Pero un ejemplo, que los patrones no puedan abusar o insultar a los trabajadores de esta forma, ¿verdad? Especialmente si alguien no tiene papeles, es indocumentado, entonces ellos se aprovechan de eso para no pagar. O en este caso, también para abusar, ¿verdad? Realmente, como en la situación de Juan. Entonces, la idea es que las personas, los trabajadores indocumentados que estén en esta situación, que no tengan la amenaza de inmigración, que no se preocupen por eso, sino que puedan denunciar o poder recuperar sus salarios, ¿verdad? Como es debido por la ley, ¿verdad? Que simplemente, en este caso, que le paguen lo necesario y que el gobierno les apoyaría en recuperar eso. Buenísimo. Bueno, también está aquí con nosotros Katia Valderrama, de Community Resource Center, el Centro de Recursos para la Comunidad. Katia, tú también tienes algunos casos para comentarnos. Sí, ¿cómo estás, Mariel? Yo voy a dar mi testimonio, porque yo fui víctima de robo de salario y de, se me fue la palabra, y de... Cuéntanos la historia y ya nos vamos a enterar. Ok, ok, sí. Yo fui víctima de robo de salario por un promedio de dos años y medio aproximadamente. Trabajé en una compañía que hace impuestos, ¿no? Dirigida especialmente al público hispano de habla español. Esta compañía, yo trabajaba de lunes a domingo por un promedio de 70 a 80 horas semanales, sin descanso. Entonces, yo era la persona que abría la oficina 8 de la mañana, como podía irme 11 de la noche, 10 y media, y el último día de taxi, son por ser un... el final de la declaración de impuestos, pues me fui una vez 3 de la mañana, cerrando la oficina. Entonces, esta compañía, yo no tengo pena en decirlo, me pagaba 10 dólares por hora desde el año 2018, y trabajaba, como le digo, de 70 a 80 horas semanales de lunes a domingo. Yo desconocía en algún momento el salario mínimo del estado por año, y cuando yo, más o menos, en el año 2019 salí embarazada, conversé con el dueño de la compañía, que también es una persona hispana, pero ya se hizo ciudadano hace mucho tiempo, me dijo que yo iba a retornar al trabajo, que no iba a tener ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Yo, en el año 2020, comenzando la pandemia, la oficina cerró, ¿no? Cerró por presiones, no porque quiso cerrar, sino porque vino todo esto del COVID, y en realidad era algo en todo el mundo, ¿no? Sí. Aún así, yo seguí trabajando con el dueño y la manager, los tres. En la oficina éramos un promedio de 15 empleados, pero los tres seguíamos trabajando a puertas cerradas y por teléfono, ¿no? Con la captación de clientes, haciendo los impuestos, porque eso era algo que no paraba. Posteriormente, yo di a luz, y cuando yo intenté regresar, los llamé para regresar, ya no me contestaban el teléfono, ni la manager, ni el dueño, me daban largas, ¿no? Entonces, un día decidí llamarlo ya con más frecuencia a él, o ponerle un texto, un audio, ¿no? Para ver si me devolvía el trabajo o no, porque se me parecía raro. Y ahí me dijo, pues, que ya no iba a regresar, ¿no? Que ya no iba a regresar, y que, bueno, primero me aseguró que yo iba a tener el trabajo. Entonces, yo, lógico, al tener un bebé, ya no iba a tener la disponibilidad de tiempo que él tenía conmigo, que manejaba mis horarios, ¿no? Para abrir y cerrar la oficina y llegar y hacer todo lo que tenía que hacer. Yo trabajaba de secretaria y de property manager, ¿no? Viendo todas las casas que el dueño tenía, ¿no? Yo tenía un teléfono adicionalmente para los tenants de él. Y aún así, hacía todo ese tipo de trabajo. Yo me encargaba de hacer payrolls. Yo cobraba el dinero, era la caja chica de la oficina. Yo manejaba los cuadros, los ingresos, las salidas de toda la oficina. Entonces, este, bueno, pues me dijo eso. Yo me sentí muy indignada. Fui con mi bebé de dos meses de nacido a pedirle que me dé un partay, aunque sea. Y no, ni siquiera me recibió. No me recibió. Me dijeron que no podía atenderme, que estaba muy ocupado y que no me recibía. Entonces, eso fue lo que me impulsó a mí a denunciar este maltrato que hubo por parte del dueño, ¿no? Entonces, el tener ya un bebé en brazos es distinto. Se llama discriminación, perdón. Es un cochino, perdón. Entonces, soy de roma de robo de salario y discriminación. Fue lo que me impulsó, me averigüé, me instruí mucho, ¿no? En lo que yo necesitaba hacer, porque yo decía que eso no era justo, ¿no? En ninguna parte del mundo, más si estamos en un país diferente, ¿no? Que supera a los otros países de América Latina en todo, ¿no? Y más en este sentido. Llegué al Community Resource Center de Mamaronet. Ellos me ayudaron por el área legal. Me ayudó a ingresar una solicitud al Departamento de Labor con todas las pruebas que necesitaba. Guardé, por cosas del destino, guardé mis cheques, mis pagos, mis reportes que tenía. Desde aquella fecha las tenía. No todas, pero las tenía. Constante como para demostrar de que yo sí era un trabajador estable en esa compañía. Mi solicitud llegó al Departamento de Labor, el cual sí hicieron caso. Ellos, en un periodo de un mes que yo ingresé a mi solicitud, me llegó un número de seguimiento que ya había sido ingresado, un número de reclamo. Luego, el oficial de cumplimiento se comunicó conmigo por un promedio de dos días continuos. Tuvimos una charla por teléfono, porque todo era por teléfono por el COVID, con un promedio de cuatro horas diarias, él preguntándome muchas cosas de la compañía para la cual yo trabajaba. Y luego me dijeron que tenía que esperar la siguiente resolución, que iba a ser como una reunión informal, es la palabra, con el Marshall y el dueño de la compañía. Llegó ese día, el cual el Marshall muy claramente me dijo, no antes de iniciar la conversación, de que no me sintiera menos ni que tuviera temor a represalias, porque el dueño me envió un mensaje de texto a mí como amedrentándome, ¿no? ¿Por qué estaba haciendo eso del departamento de labor? ¿Por qué había llegado a todo ese tipo? Entonces, yo guardé ese mensaje y se lo enviamos también al departamento de labor, ¿no? Porque no debió de darse, ¿no? En este tipo de procesos. Es como una amenaza. Yo, claro, sentía miedo porque tengo un bebé, ¿no? Soy madre soltera también. Y llegó el día de la reunión informal y como siempre, pues, las personas prepotentes o las que creen tener el poder o las que creen que por tener un poco más de dinero pueden pisotear los derechos de nosotros, los trabajadores. También se mostró él así como era, ¿no? En ese momento. El Marshall decidió en ese momento de que nuestro caso no debería pasar a otra instancia, a algo más legal, algo más fuerte. ¿Por qué? Porque él consideraba firmemente que él tenía las pruebas necesarias para que ese caso se resolviera ahí y quien iba a perder iba a ser el dueño, no yo. Entonces llegamos a un acuerdo económico. El acuerdo económico, no lo voy a decir, pero fue muy alto, muy alto. Tenía que ver con todo el salario que le habían robado porque le estaban pagando menos que el sueldo mínimo por hora. Estaba haciendo un trabajo altamente calificado con lo que le acaba de decir, así que ese trabajo era más que el sueldo mínimo. No sé en qué categoría cae, pero para mí es más alto. Y luego, no solamente que están pagando menos el mínimo, sino que está trabajando más de 40 horas a la semana, o sea que le correspondía tiempo y medio por cada hora que trabajaba después de las 40 horas. O sea que obviamente una cifra alta. Continúe. Exacto. Entonces, el año pasado, en el mes de diciembre, mi caso salió favorable. ¿No? El Marshall, el departamento de labor me dio la razón. Yo tengo actualmente mi caso no está cerrado porque el dueño me está pagando. Dijo que iba a sacar un lease para poder pagarme. Y él me está pagando, ¿no? Y aún me debe, ¿no? Mientras él no me termine de pagar, mi caso no se cierra completamente. Todavía falta un periodo como de seis, siete meses que me termine de pagar. Entonces, esta medida que sacó el departamento de labor debido a los abusos que hay, pienso yo, aún no me ha asesorado, que de alguna u otra manera nos va a favorecer por los maltratos que hemos sufrido nosotros, ¿no? Porque las condiciones laborales deben ser iguales para todos los seres humanos. Estamos hablando de seres humanos, ya no de condición legal o ilegal, sino seres humanos, ¿no? Y creo que eso es lo que está viendo el departamento de labor en estos momentos. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, Katia. Yo sé que trabajaron mucho para llegar a esta resolución que se anunció el viernes. Nadia Marín Molina, ¿nos podrías hablar un poco qué es esto de la Comisión Blue Ribbon o la Comisión de la Cinta Azul? Sí, 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 gracias. La Comisión Blue Ribbon es algo que se formó después de que el Departamento de Seguridad Nacional hizo un anuncio en octubre pasado, donde dijo el secretario Mallorca de que estaba en contra de que se utilizara el programa, la agencia de inmigración en contra de los trabajadores para amenazarlos. Entonces, la comisión es una comisión hecha de los mayores expertos sobre el abuso laboral, que son los mismos trabajadores, a nivel nacional, ¿verdad? Donde pudieron dar su testimonio y sus experiencias acerca de cómo es que el sistema migratorio se usa para que los trabajadores no puedan reclamar sus derechos y para que el Departamento de Seguridad tuviera esa información y que lo pudieran usar para diseñar su política. Entonces, se hicieron varias audiencias y también se les presentó un reporte escrito recopilando esos testimonios y esa información, esas recomendaciones. El Departamento de Labor hizo su política la semana pasada, ¿verdad? la anunció, pero todavía falta una política escrita similar por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, todavía estamos exigiendo que el Departamento de Seguridad también tiene que poner ese proceso, ponerlo por escrito y hacerlo accesible. O sea, existe la política, ¿verdad? Y ya que el Departamento de Labor pusieron el de ellos, para que sea más clara a los trabajadores, tienen que el Departamento de Seguridad también hacer una política escrita y para que se sepa cómo es que se puede accesar. Entonces, tenemos que esperar un poquito más. ¿Cómo hacemos para que eso se lo hagan rápido? ¿Hay algo que los oyentes puedan hacer para apoyar esto y que también les va a beneficiar? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos, o sea, se ha estado organizando una campaña del cual han participado muchos trabajadores del Estado de Nueva York, las organizaciones del Estado de Nueva York, por ejemplo, Obreros Unidos de Caridades Católicas, el Community Resource Center en Mamaronec, que lo mencionaron. Entonces, han habido muchos trabajadores que ya han participado y lo que nosotros recomendamos ahorita y aún cuando hagan el anuncio, es importante que la comunidad se acerque a una organización, ¿verdad? Que estemos conectados con una organización local de trabajadores para poder estar organizados, organizados, porque un trabajador solo no va a hacer que esto pase, sino que van a tener que ser las voces de cientos, ¿verdad? De trabajadores y eventualmente de miles. O sea, esto tiene que ser algo donde todo trabajador se da cuenta, toda trabajadora se da cuenta de que es algo que puedan accesar y que es parte de sus derechos. Esto es simplemente, bueno, digo simplemente, hay un problema que hace más de 30 años que no hay reforma migratoria. No hay una reforma donde se pueda legalizar a toda la gente que necesita sus papeles en orden. Y no está pasando por todos los motivos políticos que conocemos. Entonces, mientras tanto, tenemos estas protecciones como la que acabas de mencionar. Aquí en el Estado de Nueva York, Janet Hernández, sí tenemos varias protecciones. Por ejemplo, una mamá que tiene un bebé puede tener licencia por maternidad por 12 semanas, ¿verdad? Esto es a nivel nacional. Por 12 semanas uno luego puede volver y tener el mismo trabajo que tenía. Como lo que estaba mencionando Katia, que después de ocho semanas quiso volver y le dijeron, no, no sé. Bueno, horrible esa situación. Janet, ¿nos puedes mencionar un poquito cuáles son las protecciones que ya tenemos actualmente? Bueno, este, un poco lo que decía Katia y Juan, ¿verdad? Yo creo que una, primeramente es una de las estrategias que usan los empleadores es desvalorizar el trabajo, desvalorizar al ser humano, desvalorizar al trabajador. Es un ataque psicológico, yo diría, en donde nosotros lo hemos experimentado. Cuando vienen los trabajadores acá y se llama al contratista o al empleador. Y lo primero que nos dicen, ellos no tienen derechos. Entonces, una de las protecciones para mí es poder, por ejemplo, estos espacios que tenemos, de ir educando a los trabajadores sobre sus derechos. Pero también el que tengamos esa conexión con el departamento de trabajo que es tan importante. Y como decía el caso de Katia, muchas veces prefieren pagar un abogado privado, gastar todo el dinero en pagar un abogado privado antes de pagar a un trabajador. Entonces, dentro del departamento de trabajo, a nivel de las organizaciones, se logró años atrás el que tengamos una carta de representación. Cuando enviamos una aplicación al departamento de trabajo sobre cada caso, como organizaciones, centros de trabajadores sin fines de lucro, podemos mandar al mismo tiempo una carta de representación. Lo que significa es que el departamento de trabajo sabe que estamos atrás de esta denuncia, ¿verdad? Y que si el trabajador, por alguna razón, ya no tiene ese número de teléfono o se cambió de dirección, el departamento de trabajo puede contactarse con la organización. Porque hemos mandado esa carta de representación diciendo, por ejemplo, Caridades Católicas está detrás de este caso, ¿verdad? Entonces, así nosotros como organizadores podemos buscar al trabajador que puso esa denuncia. Esa es una de las protecciones que me parece mucho muy grande. Y lo otro es que cada vez que hemos reunido con el departamento de trabajo y cada vez vamos como buscando caminos junto con el departamento de trabajo el de lograr proteger más a los trabajadores. Como decía Katia, el de la licencia, ¿verdad? El de que se paguen las horas extras. Muchos trabajadores hasta ahora no saben el derecho que tienen si pasan más de las 40 horas en una semana de trabajo, de que tienen que ser pagados el tiempo y medio. Es una gran protección que tiene el trabajador y que muchas veces no sabe. Simplemente trabajé 10 horas cuando vine a la oficina, trabajé 12 horas, ¿verdad? Y no... y les pagan el mismo salario. Entonces, es otra protección que tiene también la cuestión de la pandemia, ¿verdad? El que les den el empleador, las mascarillas. Te recuerdo a lo que se hacen una limpieza, ¿verdad? El equipo de protección personal es tan importante. Muchos trabajadores esenciales. Yo diría que todos somos trabajadores esenciales. Creo que en esta pandemia... No hay nadie inútil. No hay nadie inútil. Hasta en esta pandemia nos pudimos dar cuenta, aunque sea el trabajo más sencillo, es esencial para sacar adelante este país. Entonces, hemos logrado también eso de hay una protección, ¿verdad? De que el empleador tiene que dar el equipo de protección personal. Entonces, hay... Depende, hay muchas... Yo diría muchas protecciones que poco a poco se ha ido abriendo camino para los trabajadores y que tengan ese valor de denunciar porque tenemos que salir de la sombra, tenemos que romper ese miedo y ese silencio. Si no denunciamos, no sabemos lo que realmente están sufriendo los trabajadores y trabajadoras. Hay un teléfono de Obreros Unidos de Schunkers donde podemos llamar si alguien tiene una denuncia. Acá también tenemos el Centro de Justicia de Trabajadores en la ciudad de Kingston, así que me imagino que depende de uno o viva, puede ir a un lugar o el otro. Pero si nos quieres pasar un número, sería fantástico. Sí, sí. Tenemos dentro en Westchester, tenemos cinco organizaciones que trabajan con jornaleros y trabajan mucho en lo de robo de salario. Se llama Alianza Laboral de Westchester que conforman cinco organizaciones como Community Resource Center, donde está Katia. Tenemos también Neighbors League en Monquisco. Tenemos también United Community Center en New Rochelle. Y tenemos Don Bosco Worker en Porchester y Caridades Católicas que está en Junkers. Entonces, el teléfono que tenemos aquí en oficina es el 917-579-9048. Entonces, pueden llamar, pero es bien importante el tipo de información porque es un trabajo en conjunto, no solamente dejar el caso en la oficina y aquí no pasa nada, ¿verdad? Es un trabajo de equipo con el trabajador. La información que piden siempre el departamento de trabajo es el nombre del contratista o dueño de casa, nombre del empleador, nombre, apellido, dirección, ¿verdad? Que el trabajador apunte sus horas de trabajo es bien importante. Que apunte los lugares donde ha ido a trabajar porque los jornaleros siempre están en diferentes lugares trabajando, no solo en un solo lugar. Entonces, fotografías y todo. Fantástico. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Juan II, Janet Hernández de Obreros Unidos de Junkers, Katia Valderrama de la Community Resource Center y Nadia Marín de la Red Nacional de Jornaleros. Gracias por compartir esta mañana estas buenas noticias con nosotras. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Hola, soy Stephanie del Kingston YMCA Farm Project. Ven a visitar nuestro puesto de verduras para comprar verduras frescas y locales cosechadas por jóvenes de Kingston. Tenemos el puesto de verduras dos días a la semana en el YMCA. Los martes de las 10 a 12 y media en la calle Pine Grove y los jueves de las 3 y media a 6 en la sala del YMCA. Aceptamos SNAP, cheques, efectivo, tarjetas de crédito y Farmers Market Nutrition Program. Para más información os puedes encontrar en la ciudad de Kingston. Para más información nos puedes encontrar en Facebook a Kingston YMCA Farm Project. En la voz con Ariel Fiore, el comentario de hoy. Bueno, para el comentario tenemos hoy a Iris Campion. ¿Cómo estás, Iris? Buenos días. ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. Sí, buenos días, Angélica. Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Otro día nuevo. Tengo mucha energía y mucho entusiasmo de ir pronto a Kingston, donde vamos a tener un evento maravilloso que les voy a compartir hoy. Iris, tienes unas herramientas muy especiales para nosotros en cuestión de salud. Y yo quiero saber, primero, para lo primero empezar, ¿qué es la Ayurveda? Cuéntanos. Claro que sí. Mira, la Ayurveda es la medicina ancestral de la India. Es, digamos, como la parte medicinal de la yoga. Todo el mundo conoce yoga porque ya se ha hecho muy popular en todo el mundo. Y la Ayurveda es, digamos, como la ciencia hermana de la filosofía de yoga porque realmente, aunque muchos piensan que yoga solo son como posturas y ejercicio, realmente es toda una filosofía. Y una ciencia hermana de esa filosofía es la Ayurveda. La Ayurveda es un sistema holístico con más de 5.000 años de existencia. Y la ciencia hermana de la India. Hay, pues, existen como muchos hábitos desafortunados acerca de la comida con la comida chatarra o una conciencia, este, muy como autopiloto cuando se trata de la comida. Entonces, yo me enfoco en eso. También hago un poco de herbolaria, doy cursos. Y en específico me enfoco en esta unión, como bien mencionaste, de las comidas ancestrales de Mesoamérica o lo que se conoce también como el Anáhuac, con estos conceptos de Ayurveda. Porque, como vivo en México, pues, pienso que es importante que la Ayurveda sea accesible a latinos y en específico a mexicanos. Entonces, traigo como toda la gastronomía de México y cómo se puede comer de una forma saludable de acuerdo a este sistema que se llama Ayurveda. Bueno, comencemos. La verdad que sí tengo muchas preguntas, pero bien rapidito. Este es el reto que yo veo. Tanto la Ayurveda, que se desarrolló hace 5.000 años, y nuestros ingredientes y comida, digamos, mesoamericana, que se desarrolló hace también casi más de 2.000 años o 3.000 años. Entonces, eran épocas muy diferentes. Esa estación de autopiloto, ese estado de estar en todo momento produciendo y no tienes tiempo ni para cocer tus propios alimentos, no existía. No existía. Estamos en tiempos muy acelerados. ¿Cómo puedes traer tú eso de una manera que sea práctica y que no los tome todo el día para hacerlos? Exactamente. Sí, es que en estos tiempos, como bien dices, la existencia de sus comunidades, tanto en la India como aquí en Mesoamérica o en Anáhuac o también en Sudamérica, dependía de la conciencia que le daban a las cosechas, a las personas que estaban cultivando la comida, porque no era seguro como ahora tenemos comida en todo lugar y estamos desperdiciando la comida y se echa a perder la comida. Hay comida en el refri de muchas semanas que luego no comemos, ¿no? Entonces, la sobrevivencia dependía de realmente cómo los humanos relacionaban con la naturaleza. Entonces, ellos sabían que realmente nosotros somos naturaleza también, ¿no? Había ese reconocimiento y ahora, sí, hay una prisa que para mí muchas de las enfermedades vienen de esa misma prisa, tanto por las malas elecciones que hacemos con alimentación, como la ansiedad que genera mentalmente, emocionalmente, toda esa prisa, todo ese acelere. Entonces, lo que yo les invito a los que están escuchando y cuando doy cursos, también invito a todo mundo a simplificar la vida para realmente poner prioridades que realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, vamos a poner primero nuestra salud, la salud de la familia, porque queremos pasar quality time con la familia, ¿no? No queremos estar acelerados con ellos. Pero, pues, ¿cómo hacerlo práctico? Bueno, yo les comparto recetas que son fáciles de hacer, porque escucho eso mucho en consultas, me vienen a ver pacientes y me dicen que, ay, pues yo no sé cocinar nada, siempre me vienen con esas excusas. Entonces, el libro que escribí, realmente casi todas las recetas, digamos 80% de las recetas son recetas fáciles que todo mundo, aunque no han tenido experiencia en la comida, en la cocina o a lo mejor han tenido como experiencia limitada, sí pueden hacer estas recetas. Realmente solo hay algunas recetas más elaboradas, pero realmente son recetas prácticas, fáciles para todo mundo. ¿Nos das una receta simple, rapidito? Pues para eso les invito mejor que vengan a este evento que vamos a tener en, 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 a ver. Sí, este evento se da este 30 de julio, ¿verdad? Aquí en Kingston, en el mismo Kingston, ¿en dónde queda esto? Es una charla rifa de degustación y venta de libros, con la maestra de yoga, terapeuta y maestra de ayurveda, biomagnetista, estericista y autora de Ayurveda a la mexicana, 10 grandes alimentos para mejor salud. Tenía que decirlo todo eso, Iris. Gracias. Cuéntanos dónde es. Sí, claro que sí. Ya estoy compartiendo aquí la, la imagen. Sí. De, del evento. Entonces, el evento se llama Cómo mejorar la digestión naturalmente usando alimentos mexicanos. Y lo que vamos a hacer es una clase donde les voy a compartir cómo transformar una, una alimentación, digamos, como normal, ¿no? Puede ser como una alimentación con mucha influencia mexicana o también estadounidense. Y cómo se puede convertir a una alimentación realmente saludable comiendo ingredientes reales, pero sin limitarnos. O sea, sí voy a, incluyo todos los alimentos mexicanos. O sea, en eso me enfoco, ¿no? Y cómo podemos sanar la digestión. Sí, porque en la Ayurveda todo es la digestión. Si no estamos realmente absorbiendo los nutrientes de lo que estamos comiendo, pues no nos están nutriendo. No estamos creando tejidos de alta calidad, sino que estamos sufriendo con esa mala asimilación. Y para lograr una buena digestión sí hay que saber cuáles comidas debemos dejar a un lado y cuáles comidas realmente podemos usar como nuestro eje de la alimentación. ¿Y eso varía con cada estación, Iris? Digamos, de verano a otoño a invierno, porque aquí tenemos las cuatro estaciones. Sí, sí, exacto. Sí, todas las comidas que generan más calor en el cuerpo, pues es mejor comerlos en el invierno. Y todos los alimentos que ayudan a bajar como la acidez o bajar el calor interno del cuerpo, pues es mejor en las épocas de calor, ¿no? Donde queremos equilibrar, siempre estamos como usando esta ley de opuestos. Y bueno, de la receta que me pediste, pues mejor que vengan al evento, porque vamos a tener una degustación. Vamos a tener tipo como hors d'oeuvres, así como probaditas. Qué rico, tapas, digámoslo así. Digamos, tapas, sí, como de dos o tres recetas del libro que estoy promocionando. Y vamos a tener esta charla y clase que les voy a compartir. Igual vamos a tener una rifa para que alguien pueda ganar el libro. Y vamos a tener venta de libros. Todo esto es entrada libre, gracias a Radio Kingston y a La Voz con María Fiori. Sí, pero sí es espacio limitado por la degustación, porque vamos a tener comida, pues queremos que todo el mundo pueda degustar. Y para eso sí tienen que reservar su espacio, pero muy emocionados de poder compartir esto. A ver, Iris, ¿cómo te podemos contactar para saber dónde tenemos que ir? Porque sé que aquí no está la dirección. Eso quiere decir que están en estos momentos tal vez concretizando dónde va a ser el lugar. No hay problema, pero por favor, dinos cómo podemos registrarnos. Sí, se pueden registrar en este WhatsApp que está en la misma imagen. Es un WhatsApp mexicano, pero le pueden poner más 52-984-179-5283. A ver, de nuevo, más 52-984-179-5283 para registrarte si quieres a este evento que es el sábado 30 de julio entre las 2 y 4 de la tarde aquí en la ciudad de Kingston. Sí. Bueno, ¿con qué nos deja, Iris, para terminar el segmento? Pues con esta reflexión de cómo cambiaríamos nuestra relación con la comida si realmente sabíamos profundamente que la comida es nuestra medicina. Buenísimo, buenísimo. Pues yo pienso que nos inspiras a cambiar nuestra dieta, nuestros hábitos de alimento y qué consumimos. Esto es buenísimo. Gracias por venir aquí hasta Kingston. Muchas gracias y te esperamos el 30 y pues todos nos inscribimos. Gracias, Angélica. Espero que sí. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate, cuídate. Bye, bye. La madre tierra gira y fila va a gritar Toda su canción depende si los hombres la escuchan que alimenten el corazón. Seres por denazos que nos denunen Que arruñen el vicio de la corrupción. La madre tierra va limpiando todo el humo del cañota arrasando falsos sentimientos de grandeza y presunción. Que ilumine mi alma como hormiga el sol, de lo amargo de mi corazón. La fuerza que a México alimenta es la gente llena de valor. Sangre de indio corre por mis venas y están bien llenas de puro amor. La madre tierra abre sus brazos esperando tu calor. Celebremos la vida cantando y ofrendando la razón. La fuerza que a México alimenta es la gente llena de valor. Sangre de indio corre por mis venas y están bien llenas de puro amor. Uniendo las almas moraremos por todas las vidas que se van. Aquí todos somos solo viajeros y ahora por ellos mi lucha va. Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! Si ha sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puede ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere, contáctenos hoy. Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puedes ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org-careers. Oblong Books, la tienda de libros en su comunidad, con una gran selección de títulos de verano y libros en español para adultos, niños y niñas. Disponible en Millerton y Rheinbeck y también en línea yendo a oblongbooks.com. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.